9.25 9.25 9.25 9.25 Dijo Diga algo pues No quiere decir nada mira, vamos, vamos a poner en el fuego $1,800 dólares le va a dar $1,800 dólares ¿Cuánto gané, tío? $1,800 dólares le va a dar $1,800 déjale que es el mío y yo creo que llegamos nosotros, fíjate tú lo tocaste así $1,800 dólares le va a dar $1,800 dólares $1,800 dólares le va a dar $1,800 dólares